Marquís, Ministro, bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, muy bien, por suerte muy bien. Bueno, con mucha actividad, haciendo algunas paradas aquí a... Ya vengo de las Flores o de la Cantandil, así que bueno, mañana otra gira, el sábado otra, pero bueno, 70% de nuestro tiempo lo pasamos en donde hay que estar, creo que es el interior y nuestra responsabilidad es estar al lado de la cadena agroindustrial, escuchar a la gente y siempre buscando acciones para ver cómo podemos, por lo menos, tratar de hacer la vida mejor, ¿no? Bueno, principal actividad hoy aquí en Tandil, bueno, este encuentro CREA Marisierras. Así es, sí, bueno, gentilmente ellos me invitaron y yo cada vez que puedo siempre me prendo en este tipo de actividades en la medida que la gira me lo permita, pero me parece muy importante siempre contar qué es lo que nosotros estamos haciendo del lado de la provincia de Buenos Aires, cómo planeamos todo lo que es nuestra estrategia provincial agroindustrial con la gobernadora, con las acciones que hacemos con el presidente y sus equipos, y está muy bueno contarlo en los lugares donde la gente está, ¿no? Que digo, yo siempre digo, nunca nadie va a saber más de la zona Marisierras que la gente que está ahí, entonces creo que nuestra obligación es estar con ellos. Me imagino, Ministro, que de los principales temas que se hablarán tendrá que ver también con la realidad que hoy nos toca vivir y cómo impacta esto a partir inclusive de decisiones del Gobierno Nacional en lo que es la actividad agropecuaria. Bueno, obviamente las últimas medidas siempre son comentario y muchas veces el comentario va a ver qué opina usted de tal o cual medida que impacta en lo provincial, y siempre las respuestas existen y la verdad que está muy bien que la gente opine, se manifieste. Estas medidas que tienen que ver, si querés, a nivel macro, fueron medidas generales, ¿no? Yo siempre hablo del tema de los derechos de exportación, ¿no? Para dejar de hablar de retenciones, si querés, como una palabra, cuco. En este caso el Gobierno Nacional tuvo una iniciativa de aumentar o de poner los derechos de exportación, que en algunos casos no tenían y otros los aumentó, respecto a todo lo que se exporta en la Argentina, que está bueno hablarlo de esa manera, porque no solamente en el tema agroindustrial y en perjuicio de una cadena como es esta del agro. A todos los que exportan tienen ese tema, con lo cual las manifestaciones, depende quién lo diga, ¿no? Pero, digo, de hecho el mismo presidente dijo que no está de acuerdo con eso, yo tampoco estoy de acuerdo en lo personal, pero me parece que son herramientas del Estado que tienen que utilizarse o no dependiendo de la situación de un Estado. Hoy estamos en una emergencia económica, el mismo presidente lo manifestó, la misma gobernadora, nosotros mismos, y son medidas que tienden a eso, a buscar un equilibrio, si querés, en la economía. Yo tengo mucha confianza de que esto va a servir justamente para eso, y a su vez tenés la contraprestación de decir, bueno, hoy tenés un dólar muy competitivo para el sector agroindustrial específicamente, hoy tenés mercados que se abren, hoy tenés una cosecha récord, perdón, una siembra récord de fina que acaba de terminar hace unos días, con lo que tiene que ver con trigo y cebada en la provincia, que va a servir para recuperar un poco todo lo que venimos pasando de sequías e inundaciones durante mucho tiempo. Nos corren el arco todo el tiempo, dicen algunos ministros, porque sembramos con unas condiciones y vamos a cosechar con otras. Sí, a ver, cuando uno mira el impacto de estas medidas en forma específica, a nivel numérico uno no puede ver que hay un impacto demasiado, digo, de hecho, cuando los productores van a vender su cosecha, ya está considerado, si querés, este adicional. Pero yo creo, por ejemplo, pongo el ejemplo de la fina, digo, la gente terminó de sembrar trigo hace unos días, tiene la mejor relación insumo-producto de hace 20 años, el precio del trigo es muy bueno a enero, hay un montón de compromisos asumidos, si querés, para tener una buena posibilidad de tener un excelente cosecho y unas buenas ventas. El dólar está fuerte, diría, más de lo que uno debería pensar. Pero me refiero a que competitivamente, si querés, para el sector agroindustrial es una ventaja, así como para otro segmento de la agroindustria están siendo perjudicados por un alza de costos. Lo que tenemos que mirar es esto de ir monitoreando en forma permanente, y por eso nuestro diálogo permanente con todo lo que tiene que hacer con las entidades, las asociaciones, las empresas, ir juntos a ver cómo podemos transitar este camino, justamente para que ese cambio de foco en la producción en estos últimos meses, que ha sido bueno, con un dólar más competitivo, etc., no sea perjudicado por alguna otra medida. La situación de algunas economías regionales, perjudicadas justamente, más perjudicadas que beneficiadas, porque, digamos, la exportación a veces es mínima o no existe, no sé, pienso en el sector porcino, que tiene alta carga de insumos en dólares, bueno, la lechería que nunca terminó de acomodarse, y otras economías regionales que usted conocerá mejor que nosotros. ¿Qué se puede hacer para ir apuntalando también esos sectores, que ahí sí se ven más perjudicados que beneficiados? Esos son los dos sectores que, vos decís, con este acomodamiento del dólar, no fueron beneficiados, sino que han tenido algún perjuicio. El sector porcino, a diferencia de un sector lácteo, lechero, que sí tiene una salida exportadora importante o va a tener, el sector porcino hoy se exporta menos del 3% de lo que producimos, con lo cual hay mucho para hacer ahí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hay mucho para trabajar, yo me vengo reuniendo con todas las asociaciones porcino, estamos trabajando, nosotros tenemos un plan ganadero que abarca también la ganadería porcina, con lo cual estamos dando posibilidades de ayuda en los productores chicos, que muchas veces ni siquiera están bancarizados, estamos trabajando en talleres de capacitación, el tema del asociativismo es muy importante también, y también es un sector que tiene mucha marginalidad, todo lo que tenemos que ver es a ver cómo hacemos para que todo eso se pueda ir acomodando, en un contexto complejo que lo admitimos, lo decimos, lo compartimos muchas veces con los productores, y también ver juntamente nosotros de la provincia con el Gobierno Nacional qué más podemos hacer para los productores de la provincia. Estamos trabajando hasta con los legisladores también para ver qué contexto mejor le podemos dar al sector porcino. Por otro lado está el sector tambero, lechero, como bien vos decís, que no se termina de acomodar desde hace 9 años que viene con problemas, si no es por la sequía, es por los precios internacionales, es por la relación insumo-producto, bueno, hoy de a poco se van acomodando los precios, son mejores los precios que antes tal vez, pero muchas veces no alcanza, nosotros hemos tomado unas medidas muy específicas y concretas de la provincia de Buenos Aires con el Banco Provincia, donde trabajamos muy en conjunto, para descomprimir un poco todo lo que es ese agobio financiero, económico que tienen los productores en el día a día, a través de refinanciamiento de deuda por bastantes meses o hasta casi dos años, con el tema también de los cupones de las tarjetas Procampo que los productores les pueden pasar más adelante, entonces eso sirvió realmente como una medida provincial que sirvió para un poco descomprimir esta situación y yendo también, trabajando con la Nación a ver qué más podemos hacer. Mencionaba usted al Banco Provincia, sin duda que el tema crédito se ha complicado mucho para los productores a partir del aumento de las tasas, ¿queda alguna alternativa posible? Porque a ver, alternativas de crédito hay, pero cuando uno, digamos, ve lo que recibe y lo que termina entregando, dice no, pero yo no voy a invertir en esto, más vale me quedo como estoy, de manera más conservadora, porque la verdad que hoy cuesta pensar en producir a partir de un crédito. A ver, hoy las líneas de crédito existen, como bien vos decís, y hoy hay como si fuera una latencia, los productores que esperan, obviamente, si baja la inflación o empieza a acomodarse algún punto de inflación, obviamente la tasa va a bajar y a partir de que baje la tasa, la plata existe. Obviamente, hoy obviamente nadie va a ir al banco a buscar una línea, aunque hay muchas líneas del Banco Provincia, específicamente nuestro Banco Público, que sí se acomodaron o se acomodan en base a realidades que no vienen pasando en estas circunstancias este fin de semana, sino que veníamos con ese tema. Y a su vez hay muchas líneas que tienen que ver con las empresas PYME, ¿no? Que muchas veces uno no lo asocia a la agroindustrial, pero cuando uno mira la cantidad de empresas PYME de la Provincia de Buenos Aires, el 80% son de la agroindustria. Entonces hay una línea de casi 11.000 millones de pesos que lanzó la gobernadora hace más de un mes y medio, que tiene que ver con la ayuda, son varias líneas distintas, que tienen que ver con la ayuda directa a las PYME, así que yo recomiendo también a la gente que vaya al banco y se acerque para ver cuál de esas se puede acomodar y obviamente sabiendo que el tema de las tasas y las tasas elevadas, nosotros dependemos del Banco Central Nacional para ver qué más podemos ofrecer. Ministro, ¿qué otras acciones concretas se trabaja desde la provincia justamente para ayudar a los sectores que quedan más vulnerables en plena crisis? Nosotros lo que tenemos, tenemos un plan ovino donde también ayudamos muchísimo a productores, se han invertido... Ha estado usted acá... Sí, pero yo el tema de ovino lo rescato siempre porque nosotros hemos invertido en el año 2017 casi más de 20 millones de pesos en más de 130 proyectos ovinos, el ovino es un sector donde rápidamente uno invierte y se generan puestos de trabajo genuinos y rápidamente la producción se empieza a acomodar, de hecho fuimos la provincia que más creció del año pasado, crecimos 16% la producción de ovinos en la provincia con posibilidades muy buenas de juntarnos con las provincias del sur también para generar un polo exportador distinto que hoy no hay, que eso estamos trabajando también en forma nacional. El sector de miel o el sector apícola es un sector también que ha tenido un cambio muy fuerte en estos dos ilumosajes, nosotros tenemos un fondo rotatorio donde ayudamos a muchos lugares, muchos municipios, muchos productores a terminar con las salas de tracción que es el paso previo a empezar a comercializar y hasta exportar. Buenos Aires ha exportado en el año 2017 85 millones de dólares de miel cuando en el año 2016 habían sido 35, o sea, hay un aumento en determinadas actividades. Y después tenemos fuente de financiamiento propia del Ministerio y buscando también más alternativas. Hemos hecho algo muy importante que muchas veces salió hace un tiempo, hace menos de 15 días seguramente en los medios, que es productores hortícolas de la provincia de Buenos Aires hicieron un acuerdo con la cadena Hilton, que es el paso del chivo porque es un tema que ya es público, para darles y comercializar sus producciones hortícolas y eso también es muy bueno, digo, productores chicos que se eficientizaron, directo del productor a... Exactamente, sacando un intermediario, nosotros a través de fondos de agroindustria de Nación esta gente hizo centros de acopio importantes donde mejoran la parte sanitaria y de calidad y nosotros hicimos el link con esta cadena y es muy importante, es la primera vez que pasa que productores directos también vayan directamente a la cadena internacional y este paso también lo que hace es motiva muchísimo a mucha cantidad de productores para poder pensar en alternativas que antes no existían. Ministro, recuerdo el año pasado que usted hizo mucho hincapié y fomentó mucho la cosecha de la fina, especialmente del trigo para la provincia de Buenos Aires, de hecho creo que hubo siembra récord también en aquel momento, bueno, después la sequía lamentablemente jugó una mala pasada. Y este año, ¿cómo estamos? Habló también de récord de siembra, ¿cuáles son las perspectivas? Las perspectivas son mucho mejores que el año pasado, si Dios quiere, no deberíamos tener mayores problemas en lo que es la parte climática, por lo menos con todos los análisis que nosotros tenemos a priori. Así como se hizo una campaña donde hay récord de siembra, se espera también una cosecha muy importante, es muy importante las lluvias que pueden venir durante este mes, que también es importante y necesaria. Y también tenemos excelentes perspectivas, no solamente del mercado de entorno, sino también del mercado exportador. Hace un par de meses yo estuve en Brasil, obviamente también comandando, como vengo haciendo todos los años, esto de hablar con los brasileros, que es nuestro principal cliente, a ver cuánto nos van a comprar y qué nos están comprando. Y obviamente Brasil se comprometió a comprarnos 2 millones y medio de toneladas de acá a fin de año, más 5 millones el año que viene. Entonces eso es muy importante, porque nos compran lo mismo que tal vez el año pasado, pero con un crecimiento menor de su PBI, con lo cual cuando uno mira valores relativos eso es más. Y eso es muy importante también, este trabajo continuo. Y también me olvidé antes de mencionarte el tema de la carne. Cuando nosotros hablamos de lo que es este acomodamiento de la cadena de la carne o de la actividad ganadera en la Argentina, es muy importante el trabajo que nosotros estamos haciendo y cómo traccionamos desde la provincia de Buenos Aires también a favor de la Nación. Nosotros hemos hecho mucho internamente en la provincia para que aumente el 4% del rodeo vacuno en este último tiempo a través de la retención de vientres que nosotros hicimos en la provincia con un excelente trabajo de los productores en conjunto en la parte cuantitativa, en la parte sanitaria. Estamos trabajando muy fuerte con Senasa en el tema del acomodamiento de frigoríficos que tengan posibilidad de exportación. Y estamos teniendo un éxito muy grande. Participamos en la mesa, igual que en todas las mesas sectoriales que tienen que ver con la agroindustria en general, en la mesa de la carne con un protagonismo importante con el presidente de la Nación. Y un tema importante que Argentina cumplió después de casi 10 años con el tema de la cuota Hilton. Y la mitad de esas 30.000 toneladas provienen de frigoríficos de la provincia de Buenos Aires, con un crecimiento del 26 al 35% de aumento de las exportaciones en el primer semestre respecto al año pasado. No nos olvidemos que en noviembre del 2015 Argentina era número 14 en el ranking de exportación de carne, abajo de Bielorrusia. Hoy estamos sextos nuevamente, con lo cual en casi 3 años este trabajo creo que está dando sus frutos. Lo vuelvo al trigo. Charlando con usted en alguna oportunidad, justamente cuando creo que había regresado de Brasil, planteaba usted que hoy también el desafío, más allá de la cantidad, es la calidad de trigo que debemos exportar, porque cada vez los consumidores nos exigen más. ¿Cómo estamos en ese sentido en la provincia? Este año va a estar mejor en calidad que el año pasado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque con justamente la relación insumo-producto fue muy buena, todos los productores fertilizaron más y mejor de lo que pasaba. Ahora, en este periodo empezó la refertilización después de la siembra. Pensemos que se siembra trigo en Buenos Aires desde principio de junio hasta mitad de agosto, y los que sembraron principio de junio ahora están refertilizando, y se ha refertilizado de una manera muy, muy fuerte e importante. Quiere decir que los productores no escatiman ponerle buenos insumos y cantidad de productos para agregar valor a su producción. Eso quiere decir que la relación insumo-producto está buena, aparte del dólar, obviamente, y eso es muy fuerte, y eso hace que cumplamos con las exigencias que nos van a exigir los mercados, como Brasil, por ejemplo. Se viene el Censo Nacional Agropecuario. ¿Qué rol, Ministro, tiene la provincia? ¿Juega la provincia en esto? Que, bueno, hay que decirlo, yo creo que los productores agropecuarios ya están al tanto, pero va a haber que abrir las tranqueras. Así es. Creo que la Nación está haciendo su esfuerzo para comunicar muy bien esto. Nosotros estamos acompañando este esfuerzo y reforzándolo, lo estoy haciendo yo desde el punto de vista hasta personal también. La dirección de estadística del Ministerio de Economía de la provincia comanda un poco esto de tener los jefes regionales, los jefes de zona, los censistas, y nosotros desde el Ministerio de Agroindustria, en equipo con ellos, somos los que empujamos este tema en la provincia de Buenos Aires. Así que yo aprovecho para decirle también a todos los productores y a toda la cadena agroindustrial que aprovechen este censo que arranca el 15 de septiembre, ya directamente en el campo, para tener la posibilidad concreta de que ayuden a los censistas. Esto es muy importante. Pensemos que no tenemos datos concretos del año 2002. O sea, hoy todavía los datos que tenemos oficiales del INDEC son del 2002. Ahora, si Dios quiere, vamos a tener a fin de año, cuando termine este censo, datos importantes. No son datos invasivos. Nadie va a preguntar más de lo que la gente no quiere contestar. Tiene que ver concretamente con las producciones, con las cantidades, etc. Y esto es muy importante también para que la gente no tenga temor a responder. Se responde rápido, hay tecnología para que la gente responda en forma rápida. Así que lo que les pido es confianza con los censistas, que hay gente que está muy entrenada y empujada y ayudada por todos nosotros también. Para nosotros es muy importante. Algunos temas sobre las preocupaciones presentes y futuras del campo, las hablamos. Pero a usted, Ministro, ¿cuáles son para usted las preocupaciones desde el Ministerio que tiene en cuanto a lo que le gustaría resolver en lo que queda del año y en el 2019? Esto es opinión personal más que ministerial. Es casi lo mismo. A mí me encantaría tener muchísimas posibilidades de hacer acciones más con el tema del sector lechero para poder solucionar algo concreto mucho más de lo que nosotros hacemos. Creo que nosotros hacemos mucho en la Provincia de Buenos Aires, pero nuestra caja de resonancia es concreta y tal vez chica. Nosotros no podemos cambiar el precio que le dan al productor, pero sí podemos hacer acciones como estamos haciendo con las que te comenté con el tema financiero con el banco y a su vez también con este compromiso de arreglo de los caminos rurales que anunció la Gobernadora y que nosotros vamos a cumplir. Y esto es muy importante. Nosotros tomamos la decisión como Gobierno de ayudar a los municipios para arreglar los caminos troncales principales de las principales localidades empezando por las cuencas lecheras en forma prioritaria. Esto, si Dios quiere, arranca los primeros días de noviembre y vamos a arreglar una cantidad de kilómetros este año y la otra parte del año que viene. Y esto es muy importante porque también se prioriza una actividad que tiene entrada y salida permanente, aparte de la parte de sociabilidad, donde un arreglo, un camino troncal es muy importante para que los chicos lleguen bien a la escuela, para que la gente transite, para las maestras, para las ambulancias que tienen que llegar a lugares donde no pueden llegar, para los remises que tienen que ir a lugares donde no tienen que estar y para que obviamente la producción esté siempre resguardada. Así que me parece que eso es un tema importante. Y después, lo más importante es, nosotros como otro punto, estamos trabajando muy fuerte en apuntar a tener una agroindustria con un foco social, que muchas veces ese tema no se habla y uno dice, bueno, nosotros somos productores de alimentos, así como Argentina puede producir alimentos para más de 600 millones de personas, Buenos Aires, como es la mitad de la agroindustria, podría para 300. Bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer para la pobreza, para que a la gente no le falte alimentos? ¿Cómo coordinar acciones? ¿Qué hacer con los desperdicios? ¿Cómo trabajar con los bancos de alimentos? ¿Cómo trabajar todos juntos para poder saber y estar tranquilos que la gente en la provincia coma bien y mejor? Y en eso estamos trabajando en un plan agroalimentario para la provincia que si Dios quiere, antes del fin de año vamos a tener en marcha. Ah, bien, están trabajando fuerte en eso. Así es. Bien, 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 bien. Bueno, Ministro, le agradecemos mucho su presencia aquí en el ECO. Un placer, como siempre, la verdad. Gracias, porque bueno, llegó a Tandil y vino directamente para acá. Así es. Así que le agradecemos esto profundamente. Buen estadía. Muchas gracias. Buena jornada ahí con la gente de CREA. Muchas gracias. Un saludo a todo Tandil, que tengo muchos amigos acá y es un lugar muy querido para mí. El Ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarkis, charlando aquí en la ciudad, en el ECO Multimedios.